La jungla lo devora todo. Hace presa en el viejo, el enfermo, el herido. Hace presa en el débil. Pero nunca en el fuerte. No es un hombre normal. Se le creía un espíritu maligno. Un fantasma entre los árboles. Nunca un hombre empezó con tan poco. Él es Tarzan. Y tú, Jane, vendrá por ti. ¡Vamos! ¡Vamos! Eres el rey de los monos. El rey de la jungla. Tarzan. Tarzan. Eres el rey de la jungla. ¡Vamos! Gracias.